Por favor. S.T.V. Siempre las cosas que a uno le sucedieron, las cuenta mejor y las hace creer. Las hace creer más fácilmente. Lo más difícil es empezar. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se les ocurra? Porque lo primero que se necesita una historia es que se le ocurra a uno. ¿Quién tiene una idea? ¿Ya están grabando? ¿Sí? Este es el momento de la vida del escritor al que un productor de cine le dijo una vez que sus historias nunca estarían en la pantalla grande, porque estas no llegaban a la gente. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Buenos días nombre por favor Gabriel García Márquez a ver, a ver, a ver, vamos a ver que tenemos acá García Basilio García Andy García Mesa Luis García Ferrer Alberto García Espinosa Julio Hernández Toni Montiel de Hernández Sara Lo siento compañero No puede pasar Chicos, pero será posible Tranquilícese ¿Cómo te vas a poner en eso? Compadre, orientación es una orientación, eh Mira muchacho Llama a Teclerita en la dirección Hazte Mis primeros recuerdos del cine son las películas de Tom Wicks que mi mamá me llevaba a ver Luego me fueron gustando películas como Rebeca, la historia inmortal Pero las que verdaderamente me impactaron fueron las películas neorrealistas por su forma novedosa de contar historias Después me relacioné con gente que hacía cine en Colombia y comencé a escribir crítica de cine en los periódicos Yo recuerdo que en 1954 El Gau escribió sobre una película Carmen Jones con Dorothy D'Abrae, Harry Belafonte, una película divina de cine mascote y todo Pero él escribía en El Espectador Que el cine mascote solo servía para firmar El Río Magdalena Eso creó tremendo rollo con los dueños de cine Porque en aquella época realmente no existía una crítica seria en todo Bogotá Es decir, los periódicos en general No podían hacer crítica, no podían decir que las películas eran malas Porque los exhibidores retiraban los anuncios de las películas Y prácticamente esos periódicos tenían una fuente de sustentación económica muy grande en esos anuncios El periódico que yo trabajaba, que era El Espectador de Bogotá Cuando yo le planteé que se hiciera crítica de cine Dijeron, bueno, vamos a asumir el riesgo Asumieron el riesgo, empecé a hacer una crítica de cine totalmente libre Y esta vez no suspendieron los anuncios inmediatamente Sino que empezaron con presiones Entonces empezamos una serie de discusiones Y al final Los exhibidores llegaron a una conclusión que probablemente sea un poco triste Es que la crítica desfavorable les afectaba muy poco Yo soy la madrina de Gabo La santera de este lugar Eso dice él Claro, mi hijita, que a Gabo le gusta el café que yo preparo Por supuesto, descafeinado y con poco azúcar Por aquello de la salud, tú sabes Él fue mi padrino, el padrino de mi boda No porque yo lo quise, sino porque lo decidió él Y bajó un sancionón, también lo escogió él Él cree mucho en Yemayá Mira, cuando Gabo quiere que se cumpla una tarea, él me dice Y lo dice Yemayá Y yo entiendo que es una tarea que hay que cumplirla Señores, pero no hay nadie que coge ese teléfono, por favor Por favor, en esta escuela no hay arreglo ¿Qué va? Por favor, ¿no entienden? No contestan Oiga, compañero, ¿cuánto tiempo no va? Compañe, que se quede tranquilo ahí, eh Estando él como corresponsal en Europa El presidente Rojas Pinilla cerró el periódico Y el Gabo se vio sin trabajo en el mismísimo París Ah, pero fue entonces cuando escribió El coronel no tiene quien le escriba Ya luego él estudió en el Centro Experimental de Cine de Roma Y se mantuvo viajando entre París, Nueva York, Caracas, Bogotá Hasta que en el 61, se mudó a México Me vine a México a hacer guiones de cine Y es una de las buenas experiencias que tuve en mi vida Porque Los productores de México me pidieron Que les llevara temas Entonces yo empecé a llevarle temas que tenía guardados en notas En papeles, en mis archivos Y me los iban rechazando uno detrás de otro sin remedio No servían, esto no sirve, esto no pega Hasta que tuve un productor muy amigo Que me dijo, mira, yo quiero hablarte con franqueza Lo que no te han dicho los demás Lo que pasa es que tú no le llegas a la gente Esto me desilusionó mucho del cine Y entonces decidí poner Todas esas historias rechazadas en orden Y escribí 100 años de soledad Un poco delines, le llegan a la gente Y entonces decidí llevarlo a la gente Y se llama hasta la próxima Entre las notificaciones nuevos Y, de, si enilo se me dio ¡Vad con Ra! De esta noche la gloriosa lo conoció a Fernando Birri, a Julio García Espinosa, a Tomás Gutiérrez, a Lea Titón. Todos soñaban con hacer una escuela diferente, que no fuera para nada burocrática, que fuera antiescolática, más práctica que teórica, en la que los alumnos aprendieran haciendo. Esos estudios realmente, por lo que a mí respecta personalmente, tuvieron una gran importancia. Primero, a las 7 de la mañana, había que atravesar a Roma para llegar a una clase de estética del cine. Había un gran intelectual del cine, que durante una hora larga, nos soltaba un paquete de lo que era la estética del cine, pero empezando por Aristóteles y por Platón, y terminando con Rossellini, que era en ese momento. Yo aprendí una cosa importante. ¿Qué no es la estética del cine y cómo no se debe enseñar la estética del cine? Estéticamente, el cine es un arte por su intención, es un arte por su consumo, pero también es un arte porque funciona socialmente como eso, aunque nuestra cultura no le dé la misma dignidad y la misma legitimidad que le da a las bellas artes. El cine es una estética rica que está abierta a todos los simbolismos, a todas las ideologías y a todos los metalenguajes. También está abierta al infinito juego que se da entre las artes y las escuelas, y por supuesto, a la influencia propia de cada cineasta. En el momento en que se planteó si se daba o no se daba la clase de estética del cine, en esta escuela, se dimos cuenta que sí, pero que tenía que ser práctica, no podía ser esa clase de especulaciones teóricas, casi metafísicas, que se hacían allá. Y viéndolo bien, tal vez ninguna de las materias que se enseñan en cine puede ser más práctica que la estética del cine, porque cada concepto estético en cine puede ser ilustrado con una imagen. No, mi amor, son 58. ¿Qué te pasa? Que yo se ve que son 58. Señora, señora, ¿dónde está Marcia Márquez? ¿Los talleristas llevan a borrarse desde la comisión Márquez? Mira, mi amor, no sé por qué eres puntualísimo. Yo realmente creo que debe estar a llegar, por favor, esperen un rato más. Mira, chica, de sueños, yo sí sé, porque yo llevo 10 años interpretando los sueños a Gabo. ¿Cómo tú me vas a discutir eso, mija? Compañero, ¿qué? Por favor, compañero, ¿será posible que usted no entienda quién es el compañero que viene? Mira, compañero, tú siéntate. Mira, compañero, yo no tengo que saber las personalidades que vienen aquí. Yo cumplo metaciones, compañero, mire la caterva, mire la caterva de gente que orientación, los carros, estos. ¿Qué no conoces? Se le dice la tía, mire. Yo no estoy obligado a conocer a nadie, compañero, mire, yo me loco, un imbécil, yo me loco, compañero. Oye, pero también se quiere, tranquilícense. ¿Y tú quién eres? ¿Y Escamarche? Márquez, 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 Márquez. Mira, no está y no entra porque no me da la gana, ya. ¿Se va a parir a la... En Roma se reunieron, planearon todo, claro, se le unieron otras personas también, y en un año se concretó el proyecto. Pero también este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración del pueblo de Cuba. Nuestras primeras palabras son para anunciarles que la Escuela Internacional de Cine y Televisión para alumnos de América Latina, África y Asia es ya una realidad. En las próximas horas inauguraremos también la sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, cuyo presidente es nuestro admirado y querido amigo Gabriel García Márquez. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes, se aceptan donaciones. Adelante. Yo siempre me hice la idea de venir por la escuela, de seguir de cerca a la escuela, por placer, no porque tuviera ninguna misión en la escuela, y conversar con los alumnos, conocer sus experiencias, tenía mucha curiosidad de ver cómo se desarrollaba la escuela. Me gusta reunirme con los estudiantes, siempre lo hice y siempre se aprende mucho, de modo que yo tengo el plan de, aunque ustedes no me inviten, de dar mi vuelta por la escuela. Cada escritor, cada creador tiene su método, nunca tomo notas, porque pienso que las ideas que a uno se le olvidan es porque no le interesaban realmente. Si uno las anota cada vez que coge el papel, se vuelve a acordar de ella. Y es una trampa, es una trampa al propio subconsciente creativo de uno. Ese hombrecito que hace las historias dentro de uno y no quiere recordar eso, puesto que la olvida y uno se la recuerda si toma nota. Entonces es cuestión de no tomar notas. Gabo en clase es una persona que te impacta. La primera vez que yo he visto a él y me daba, digamos, alegría ver, estar más de cerca, digamos, a esa persona. Yo no sé todavía qué es una clase de estas, yo quisiera ver cómo Gabo da una clase, para saber cómo realmente se da una clase. Me imagino que será un diálogo, ¿verdad? No será un monólogo aquí. Yo estoy contra la existencia del guionista, del escritor de guión, independiente del director. Creo que eso es todavía la servidumbre del cine a la literatura. Yo creo que el ideal es que el director sea el que conciba y desarrolle su historia y tenga su modo de desarrollarla y la lleve a la pantalla sin acudir al escritor. Ejemplifica de una forma tan sencilla. Y con esos ejemplos lo están viendo como en realidad es. La impresión es que escribir un cuento es como vaciar en concreto. Que si no fragua la primera vez, hay que dejarlo y hay que tratar de fraguar otro. La novela, en cambio, es como pegar ladrillos. Y cuando yo oigo los críticos y los lectores que dicen que soy el hombre de mayor imaginación que hay en el mundo, yo me río porque no se me ha ocurrido nada. Todo viene de la realidad, de la observación, de la experiencia. Realmente es un privilegio tenerlo con el profesor. Dirección, dígame. Coño, al fin me contestan. Mira, Clarita, aquí hay un tal Gabriel García. ¿Que tú no sabes quién es Gabriel García Márquez? Sí, sí, Márquez, ese mismo, Márquez. Dios de la vida santa, Pedrito, acabaste, vaya. Mira, Clarita, yo no sabía. Mira, déjalo pasar, anda, que ese es el dueño del negocio. Mi nombre es Mercedes Mato y esta es la mesa favorita del Gabo. Desde aquí se divisa todo el comedor y se puede conversar tranquilamente y sin interrupciones. El Gabo es un hombre muy sencillo. Él se siente en la africana a leer como nomás en la escuela. Este es el testimonio de los que hemos conocido a uno de los más grandes artistas de las letras, de nuestra América, comprometido con hacer del cine un reflejo fiel de nuestras realidades con todas sus implicaciones. Sí hay que creer en las soluciones que se ocurren en los sueños. No que se sueñe con las soluciones, pero mientras uno está dormido, no hay duda de que alguien sigue trabajando dentro de uno sobre la historia que uno está pensando. Y de pronto un día despierta con la solución. Es importante contar algo primero en lo cual uno cree. Porque si uno no lo cree, no lo hará creer nunca. Y mejor si es algo que le ha sucedido a uno, que tiene que ver de alguna manera con uno. Siempre las cosas que a uno le sucedieron las cuenta mejor y las hace creer. Las hace creer más fácilmente. ¿Quién fue el que dijo que la imaginación era la loca de la casa? Yo no sé quién fue, pero el que lo dijo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Aquí en la escuela hemos aprendido a lidiar con esa señora loca a sus anchas. La escuela es un verdadero laboratorio para la imaginación. Para que salgan las emociones y se conviertan en imágenes y sonidos de la subjetividad de cada cuarto. Es una fábrica de sueños donde uno puede crear, pero se tiene que correr el riesgo. No hay verdadera creación sin riesgo. Y por lo tanto sin una cuota de incertidumbre. Yo siempre estimulo eso en mis talleres y empujo a los estudiantes a que se riesguen. A que se atrevan a desafiar a la loca de la casa. La razón por la cual estoy yo aquí porque desde niño me gustó el cine más que todo. La razón por la cual estoy yo aquí y me gustó el cine más que todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!